People say that love will stay, maybe today is the day, this time it just feels right, maybe today is the day, people say that love will stay, maybe today is the day, this time it just feels right. Pocos eventos como este reúnen tantos medios de comunicación interesados en lo que va a pasar. Moisés Nico, Moisés Nico es el embajador de México, de Colombia en México, es que México en Colombia, escúcheme. México es un país que se acerca mucho en muchos temas a Colombia, hablemos de influenciadores, televisión, las telenovelas nos formaron, la música, la cultura, bueno, ¿qué significa llegar allá como representante de Colombia? Pues en este momento la historia significa reconciliarnos con nosotros mismos porque durante mucho tiempo se abandonó la idea de la unidad del continente, la unidad de los diferentes países. Y como tú lo mencionas, no solamente desde la cultura, desde la comida hemos sido influenciados por México en la construcción de nuestra identidad, sino que además en la política misma, Colombia fue el primer país en reconocer la independencia de México, entre otras. Siempre hay una gran historia y es momento de reeditar esa historia uniendo los lazos culturales y políticos que han habido entre las dos naciones. Moisés, hay un tema que dicen que usted es muy joven, demasiado joven para ser embajador, ¿qué piensa de eso? ¿Qué le dice a todos los que dicen que usted es muy joven? Yo lo que les digo a todos los que dicen que soy muy joven para ser embajador es que ustedes son muy cuchos para estar en el poder, necesitamos más jóvenes dirigiendo el país y transformándolo. ¿Cuál será esa sangre nueva que llega a los cuerpos diplomáticos, o del cuerpo diplomático en su caso? No hablemos en general, hablemos del suyo. En el caso mío, llegan no solamente funcionarios de carrera diplomática que acaban de ser graduados de su curso en la academia, sí que también es un compromiso de campaña en el cual nosotros establecemos que llegar más funcionarios de carrera diplomática en las misiones, sino que además es la llegada de gente con visión progresista a esta misión. Hay una gran agenda con México, pero siempre se vive desde una perspectiva muy de negocios, de mercado que está bien, pero si conectamos eso a lo cultural, a la riqueza de la diversidad de las personas, a sus opciones sexuales, a sus opciones culturales, raciales, entre otras, pues podemos potenciar aún más esta región que entre Colombia y México vamos a consolidar. ¿Cuántos diálogos, cómo fue ese recorrido? ¿Ustedes sí que andaron por todos lados? No, pues más o menos, no, 12, pues nosotros, pero en la totalidad hubo como casi 726 escenarios de diálogo en todos los territorios. ¿Y cómo lo sentía cada vez que iba? Bonito, ¿sabes qué? La gente está muy esperanzada y siento que fue un ejercicio muy interesante porque pudimos dialogar con los territorios y eso creo que es una apuesta determinante y que cambia el futuro de este país. David, de todas esas viajes, digamos, ¿qué ideas le quedaron? ¿Le quedó alguna idea de alguien que le dijera algo? Pues muchas peticiones de los músicos, de los artistas plásticos, de los actores también, que en sus lugares pues no hay infraestructura, pocos centros culturales, básicamente cero estímulos de los gobiernos municipales al artista local, al artista urbano. Yo creo que ese es el gran reto de este gobierno, atender a la gente que está en la calle haciendo arte. Y lanzamos canción, ¿cierto? Hoy estamos estrenando una canción salsa del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo se llama? Se llama Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Pues la otra también se llamó así, ¿o no? No, la otra se llama Te Quiero Mucho. Te Quiero Mucho, Colombia. Ay, perdón. Pero déjenme, déjenme, uno no tiene tan buena memoria. No, esa ya la van a poder escuchar, está muy buena. Listo, ahí vamos a estar pendientes. Gracias. ¿Qué significa este Plan Nacional de Desarrollo? Pues es recoger todo lo que la gente ha dicho en todo el país. Yo al menos estuve en varios, pero me encantó lo que hicimos en el Chocó, en Guibdó, recogiendo todas las necesidades, pero además después de que hicimos el diálogo en esa región, estuvimos en Izmina y estuvimos en Tadó, hablando con los pueblos y con la gente que vive el día a día. Y entonces eso complementa mucho lo que dijeron los líderes en Guibdó. Yo creo que por primera vez en la historia de este país se hace un Plan de Desarrollo escuchando a la gente. Silvia Sáenz, queríamos preguntarle lo que significan estos eventos, eventos como estos, donde estamos presentando el Plan Nacional de Desarrollo después de una gira de diálogos por todo el país. Y mejor dicho, usted estuvo metida en todas partes también. Bueno, pero aquí el DNP y aquí la señorita que les quiero presentar, Andrea, porque ella sí tuvo mucho que ver con los eventos. La verdad yo pienso que nosotros tenemos que hacer muchos eventos para unir la gente, para dar a conocer nuestros proyectos, para mostrar todo lo que hace el presidente y socializarlo. Me parece que es importante que la ciudad conozca, todo el país conozca lo que el presidente quiera hacer. Entonces los eventos pienso que es una manera para llegarle a todo el mundo más fácil, más cercana. Y cómo ha sido este cambio desde la campaña, porque estuvimos en la campaña y todo este proceso, y aquí ya con el Palacio de Fondo. Bueno, la campaña fue una corredera impresionante, de día, de noche, fines de semana. Aquí también, pero ya más organizado, ya no estamos buscando votos, pero ya tenemos, yo pues le manejo, le desarrollo los eventos a nivel nacional e internacional. Entonces, pues ya uno ya está más organizado, ya es diferente, ya me parece mejor ahorita. Ah, bueno, listo. La campaña mucho más pesada. Sí, está. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.